Nuestro principal objetivo ahora es volar el destacamento policial de Chaquicocha. Así que ustedes son los malditos miserables, por lo tanto, son declarados carajo como personas no gratas para este pueblo y tienen que ser ejecutados. ¡Pasura! ¡Muere perro! ¡Muere traidor! ¡A la vida de carajo! ¡A la vida de carajo! ¡No se muevan, carajo! ¡No me quiero convertir en traicionar la nevipatía! ¡Para muer, mierda! ¡Cállate, mierda! ¡No! ¡No! ¡No se muevan, carajo! ¡De rodillas! ¡Por favor, no nos mates! ¡Cállese, carajo! ¡Aquí la que les estoy curiendo, yo no le soy yo! ¿A dónde creen que va, chibonas de mierda? ¡Cállate! ¡Chapujare! ¡Suéltame! ¡No, Mariano! Vengo por su apoyo. No tenemos dinero para nosotros colaborar, señora. No tiene dinero. No tiene. ¿Y con qué dinero estás... ¡Abusivo, no sé, abusivo! ¡Abusivo, no sé! No tengo mucho y family, carajo! ¡Para ti! ¡Déjate! ¡Suscríbete! 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 ¡Acá están! ¡Deben estar heridos! ¡Vamos siguiendo estos coches de sumares! ¡Alto! 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 ¡Alto!